Marzo 31. Bienaventurados los bendecidos. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 144.15. Lectura adicional recomendada Mateo 5.1-12. Afirma David que las personas que han disfrutado del favor divino son bienaventuradas. Si alguien pretende objetar que solo el espíritu más zafio y terrenal podría cifrar la bienaventuranza humana en términos de dones materiales. Le responderé que debemos leer las dos cosas relacionadas. Que son bienaventurados quienes reconocen el favor de Dios en la abundancia que disfrutan. Esa bendición transitoria les reportan una felicidad que los convence del cuidado de su padre. Y les induce a aspirar a la verdadera herencia de las bendiciones eternas. No tienen nada de impropio calificar de bienaventurados a aquellos a quienes Dios bendice en este mundo. Siempre y cuando no pasen por alto las ventajas de la misericordia de Dios y la utilización que de ellas hacen o que se olviden de su autor por pereza o negligencia. La bondadosa providencia de Dios a no permitir que carezcamos de las cosas básicas para la vida es, sin duda alguna, una muestra extraordinaria de su maravilloso amor. ¿Qué puede haber más deseable que ser depositario del cuidado de Dios, especialmente si tenemos el entendimiento suficiente para que esa generosidad con que nos apoya nos lleve a concluir que es nuestro padre? Porque todo debe considerarse subsidiario a esto. Antes nos convendría perecer de inanición que tener una mera satisfacción primaria que nos haga olvidar que solo son bienaventurados aquellos a los que Dios elige como su pueblo. Al darnos comida y bebida, Dios permite que disfrutemos cierta felicidad. Pero esto no implica que los creyentes que pasen la vida en una situación de necesidad y pobreza sean desgraciados, puesto que, con independencia de cuáles sean estas carencias, Dios puede compensarlas con consuelos mejores. Meditación. Meditación. Cuando Dios nos bendice satisfaciendo nuestras necesidades materiales como alimento, bebida, techo y trabajo, podemos sentirnos felices. Sin embargo, esa felicidad es incompleta si no miramos más allá de los dones y vemos al dador así como el don más importante de todos, que es Jesucristo nuestro Salvador. Marzo 31. La cruz evidencia que, en las manos del Redentor, los momentos de aparente derrota se convierten en momentos maravillosos de gracia y victoria. En el centro de la cosmovisión cristiana se encuentra este conocimiento radical. El momento más horrible de la historia fue el momento más maravilloso de la historia. Considera la cruz de Jesucristo. ¿Podría haber algo que sea más terrible que esto? ¿Podría haber una injusticia más grande que esta? ¿Podría algo ser más doloroso que esto? ¿Podría haber un sufrimiento mayor que este? El único hombre que ha vivido una vida perfecta en todos los sentidos, quien además entregó su vida en sacrificio por muchos, fue asesinado públicamente de forma cruel y despiadada. ¿Cómo es que el hijo del hombre murió? ¿Cómo pudo ser que la humanidad torturara al Mesías? ¿No fue este el fin de todo lo bueno, verdadero y hermoso? Si esto sucedió, ¿quién era entonces esperanza para el mundo? Bueno, la respuesta es sí, hay esperanza. La cruz no fue el fin de la historia. Dentro del plan justo y sabio de Dios, este momento desastroso y oscuro fue usado por Dios para redimir todo el desastre y la oscuridad que el pecado trajo al mundo. Este momento de muerte fue, al mismo tiempo, un momento de vida. Este momento desesperanzador fue el momento que introdujo la esperanza eterna. Este momento de terrible injusticia fue un momento de maravillosa gracia. Este momento de sufrimiento extremo garantiza que el sufrimiento será aniquilado un día, de una vez por todas. Este momento de tristeza le dio la bienvenida al gozo eténeo. La captura y la muerte de Cristo compraron nuestra vida y libertad. La peor cosa que pudo haber sucedido fue, al mismo tiempo, la mejor cosa que pudo haber sucedido. Solo Dios es capaz de hacer algo así. El mismo Dios que planeó que el peor momento de la historia fuera el mejor momento de la historia es tu Padre. Él gobierna sobre todos los momentos de tu vida y, a través de su gracia poderosa, puede hacer por ti lo mismo que hizo por Jesús. Dios toma los desastres de tu vida y los transforma en instrumentos de redención. Toma tus fracasos y los convierte en herramientas de gracia. Él usa la muerte de un mundo caído para motivarte a buscar la vida. Las situaciones más difíciles de tu vida se transforman en dulces herramientas de gracia en sus manos amorosas y tiernas. Entonces, ten cuidado de cómo le da sentido a tu vida. Lo que parece un desastre, tal vez sea un medio de gracia. Lo que parece el final puede ser el principio. Lo que parece caótico puede ser un instrumento de Dios para darte esperanza real y verdadera. Tu Padre está comprometido a tomar los desastres de tu vida para transformarlos en algo que es muy, muy bueno. Para profundizar y ser alentado, Hechos 2, 14 al 36.